Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, espero que se encuentren excelente Como sabrán en un video anterior, les realizamos el unboxing y prueba de sonido a esta bocina portátil de la marca Blitzwolf Que por cierto si la quieren adquirir, en la descripción del video les dejo el link Y además si usan nuestro código, obtendrán un descuento extra Como les mencioné, cuenta con un sistema de audio 2.1 Y me dio la curiosidad de destaparla y ver las entrañas de esta bocina portátil Ya que como les menciono, en esta parte de arriba cuenta con una bocina especialmente para los bajos Y en esta parte de enfrente, cuenta con un par de bocinas en estéreo especialmente para los medios y agudos Así es que pues vamos a abrirla para que comprobemos que es así Así es que sin más amigos, vamos a abrir esta bocina portátil Vamos a abrir esta bocina portátil Listo, con mucho cuidadito Y ahí está amigos En esta parte también tiene tornillos A ver, vamos a alzarle con mucho cuidadito Listo Miren nada más amigos, que buen subwoofer tiene esta bocina portátil en esta parte Me lo imaginaba un poco más pequeño Pero pues se ve bastante bien, como pueden apreciar Tiene un buen tamaño, la suspensión también se ve muy bien Y en esta parte tenemos las bocinas que están dedicadas para los medios y los agudos Ahora que interesante viene amigos La suspensión se siente de muy buena calidad Y ahora sí, veamos cómo se mueven amigos Ahí para que se den idea de la medida del subwoofer, mide 2 pulgadas, 3 cuartos Me parece Y las bocinas para los medios son de una pulgada y media Aproximadamente Sí, de una pulgada y media Cada una Vamos a subirle Aproximadamente Ven que bien se mueve amigos Ahorita sale el aire por los orificios de los tornillos Como pueden observar si tiene bien los cortes de frecuencia, los medios no se mueven para nada A ver vamos a poner un barrizo de frecuencias Ahorita sale el aire por los orificios de frecuencias 40 Hz, ahí se mueve muchísimo Se mueve bastante bien este pequeño subwoofer Pero pues vamos a quitarlo a ver como viene por dentro amigos Listo A ver vamos a quitar este subwoofer Encaja perfectamente aquí amigos Ahora vamos a voltearlo No quiere salir Es tímido el pequeñín Listo ya casi sale Y ahora les viene chonchito el pequeñín Como pueden apreciar amigos Viene bastante bien este subwoofer Ahí como pueden observar dice Parece que dice 6 ohms, 20 watts Como pueden apreciar Pero supuestamente está alimentado con 30 watts Ahí lo podemos ver internamente El cajoncito Que es lo que estoy pensando amigos Es que esta bocina portátil Si nosotros quisiéramos hacer Una nueva Los componentes que tiene esta bocina No servirían mejor que los de la JBL Flip Ya que pues este tiene El subwoofer por separado Podríamos poner sonido en estéreo Y aparte Agregarle un subwoofer Pues ya más grande Para que tenga más sensibilidad Y suene aún más Pero que opinan ustedes amigos Más adelante les gustaría ver Una bocina portátil armada Con esta bocina Blitzwolf Te daría bastante bien el sonido Si es así Por favor dejen su pulgar arriba La de la JBL Flip Aún no la hago Porque Pues no llegamos a la meta de likes Y además pienso que esta se presta Aún más Para realizar ese tipo de trabajos A ver vamos a ponerlo en free air Bien que bien se mueve amigos Y pues así está internamente amigos En esta parte de atrás Como pueden apreciar Podemos ver la batería Que está bastante grande Y por cierto Algo que me había faltado mencionarles Es que En esta parte de los costados Cuenta con unos radiadores pasivos Vamos a desconectarle un cable Y veamos si puede mover Los pequeños woofers De Tres pulgadas Hagamos la prueba amigos Despacito Órale Está potente Ahora vamos a subirle más Está bastante potente amigos Le vamos a poder sacar mucho provecho Si hacemos una bocina portátil Aparte más grande A ver vamos a subirle Creo que es con este Miren como los mueve amigos Y eso que aún no está al máximo A ver vamos a subirle al máximo A ver si se quiere salina amigo Oye como suena eso Está potente Órale Amigos Está potente Esta bocinita portátil Como pueden observar Hasta sobre excursiona Este De aquí Vamos a ponerle El diaz bombs Vamos a ponérselo Nada más Por prueba amigos Que muy probablemente Se apague Porque La impedancia Es muy baja Listo Ahí está conectado El monstruoso Subwoofer ruso Miren nada más Para que vean La diferencia De tamaños Veamos a ver Si los componentes De esta bocina portátil Le llegan a ser algo Solo que Le vamos a subir Con mucho cuidado Ya que la impedancia Está muy baja Amigos A 2 ohms Y eso que lo conecte En serie Esperemos no se dañe Pero Todo sea por hacer La prueba Veamos Si ya está sonando Ya está sonando Ahí amigos Joderle Se alcanza a mover Poquito amigos La poesía es muy poquito La poesía es muy poquito La poesía es muy poquito Y pues bueno amigos Espero que esta prueba Más a fondo De la bocina Blitzwolf Les haya gustado Y si así fue Por favor Dejen su pulgar arriba Como pueden apreciar Pues está Bastante potente Bueno no pudo Con el subwoofer ruso Pero pues como va a poder Miren nada más Que Chonchísimo está Pero Con las demás bocinas Como pudieron Apreciar Las mueve Bastante bien Así es que Dejen su pulgar arriba Porque pues Desarmé toda la bocina Y que les parece Si este video Llega a los 1800 likes Le estaremos Realizando Un nuevo cajón acústico A esta bocina portátil Blitzwolf Para que suene Aún Mucho mejor Sin duda alguna Con las pruebas Que realizamos ahorita Pienso que si le puedo Poner un buen subwoofer Y aparte Pues unos medios Mejores Ahí tengo unos Que puedo utilizar Y pues esperemos Si lleguemos A esa meta Amigos Y sin más que decir Espero que tengan Un excelente Fin de año 2020 Y también Un excelente Inicio de año 2021 Por cierto Varios Me están preguntando Por el cajón Para el subwoofer Deathbomb Y pues ya casi Está listo amigos Solo que Pues el cajón Para este subwoofer Es mucho más laborioso Que los que he hecho Anteriormente Como los de los Buffer de 8 pulgadas Y además También editar Todo el video Como si Lleva mucho más tiempo Así es que tengan paciencia Y pronto Estará ese video Ahora si Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós